¡Suscríbete! En una ocasión yo le dije a Dios, Señor, me he encontrado con algo más fuerte en la iglesia que en el mundo, y le dije a Dios, yo atracaba en el mundo, a punta de pitola, a punta de cuchillo, pero me he encontrado con gente en el evangelio que atracan con un micrófono, Ramazanda, Rebacaya, te tiran una sábana blanca alante, y comienzan a llamarte gente ahí, una manipulación del mismo diablo, y Mazama y Anza, Kima, Leba, Caia, ¡Acha, cha, 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 chae! Usted se pregunta, pero así es que él predica, busquen los videos para que usted vea, aquí en nuestro país, y fuera de nuestro país, ¡Ava, Sanda, Reba! ¡No hay con Sama, Sama, Kima, Leba, Coa! ¡No, no, no! ¡Hay un compromiso con Dios y con los hombres de llevar la palabra! ¡Oh, Sama, Sama, Leba, Haia! ¡En cualquier momento Cristo viene! ¡Oh, en cualquier momento suena la trompeta! ¡Ay, qué tal preparado! ¡Adora mi alma las glorias de Dios! ¡Sama, Leba, Sanda, Kima, Leba, Haia! ¡En un abril y cerrar de ojos se va a la iglesia! ¡Sama, Leba, Caia! ¡Pero Dios quiere hablar contigo! ¡Porque hay algo que quiere encomendarte! ¡Oh, para enviarte! ¡Ay, say, baica, mausa, Kima, Leba! ¡Oh, si está dispuesto a llevar la palabra por encima de todo! ¡Ay, say, baica, mausa, Kima, Leba, Caia! ¡Ay, say, cha, 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 chae! ¡Espera pacientemente en Dios! ¡A la voluntad de Dios! ¡Oh, hay algo que yo siempre le he dicho a Dios y con esto culmino! En mi oración le digo, Señor, ayúdame a salvarme. ¿Por qué le digo ayúdame a salvarme? Porque esto no depende de mí. No es con mi propia fuerza. No, no es con nuestra propia fuerza. Pero por eso le dije cuando me entregaron, felicito a aquellas personas que han estado llorando y se han mantenido ahí. Porque entienden que afuera no hay nada que buscar. Póngase sobre su pie. Padre, gracias. He predicado tus palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, gracias!